Hola, buenas, bienvenidos a otro vídeo de más vídeos en Natur. He encontrado una cosa aquí en el Kami Campo, una cosa que me ha parecido bastante interesante para enseñar, ¿vale? Se trata de una oruga, una oruga de un buen tamaño, de una polilla, una especie de polilla llamada achentoria. Y nada, mirad, aquí está, mirad el tamaño que tiene, es como un dedo mío, mirad que dibujo. Y nada, como me ha parecido interesante, digo, os voy a hacer un pequeño vídeo para que la podáis ver, ya que normalmente estos animales no se suelen ver muy a menudo. Mirad que colores tiene. Nada, esto aunque parezca que, pues, no, esto no hace nada, ya veis, lo estoy buscando con las manos. Y nada, esto se alimenta de, normalmente, de las tomateras, de las plantas de las tomateras, de las plantas de las patatas, las hojas y tal. Y poco más, es decir, tampoco, información que tiene que buscar ahora, ¿vale? Nada, hace un ruido, al cogerla hace un... como un... así. No sé si se oirá, a ver. No sé si se oirá algo. Y nada, vamos a... Mirad que cola tiene. Voy a intentar tenerla controlada para ver si podemos localizar cuando haga el capullo y demás. Y salga la mariposa y salga la mariposa. Y os enseño la mariposa también. Bueno, pues nada, decir que los peces que hicimos ya están en buen tamaño, tengo que hacer un vídeo para que lo veáis. Han salido pocos, la verdad. Y nada, ya os dejo. Y voy a dejarla por aquí donde la tenga controlada. Para ver si podemos seguir el proceso. Saludos. Saludos.